Esta mañana hemos aprobado en la Junta de Gobierno local la autorización excepcional de uso para instalar un aparcamiento de autocaravanas en el paraje Las Cuevas, situado en Isla Plana. Se trata de una parcela de algo más de 2.000 metros cuadrados que hasta ahora tenía un uso agrícola, pero dejó de estar en activo a finales de los años 90. Debido a esto, desde el Gobierno local hemos considerado que ya se le puede cambiar el uso y, puesto que está en una zona de alta demanda de turismo de naturaleza, se ha dado luz verde al proyecto. Concretamente, el aparcamiento va a tener un espacio suficiente para albergar 14 autocaravanas de 3,5 por 11 metros y 13 de 2,5 por 7,5 metros. Además, va a contar con una zona verde, con gestión de residuos propia y abastecimiento también para el autoconsumo eléctrico. Como es preceptivo, como con todos los usos excepcionales, el ayuntamiento lo que ha hecho es aprobar el interés público y, posteriormente, lo enviaremos, una vez que lo ha aprobado la Junta de Gobierno local, a la Comunidad Autónoma, para que dé el visto bueno definitivo a este proyecto. ¡Gracias!